Curiosidades y más presenta Así reaccionan los fans de Joaquín Bondoni al recibir nominación de la comunidad LGBTQ. El famoso actor juvenil Joaquín Bondoni está nominado a los prestigiosos premios Queer Teens, los cuales ahorran lo mejor de la comunidad LGBTQ, por lo cual el fandom Está más entusiasmado que nunca para apoyar al joven actor y cantante votando en el sitio oficial. El protagonista de Juntos el Corazón nunca se equivoca despierta la admiración y el cariño de los fans Quienes celebran que fue nominado como agente de cambio en la entrega de premios. Desde el 2018 Joaquín Bondoni desató un fenómeno mediático junto a su compañero Emilio Osorio. Ambos marcaron un antes y un después en la televisión mexicana Con los personajes de Aristóteles y Cuauhtemo, conformando así la pareja Aristemo La cual rompió estereotipos por la representación de una historia única de amor gay. Debido al impacto que tuvieron en Mi marido tiene más familia Ambos actores se robaron la atención del público y protagonizaron su propia serie. Juntos el corazón nunca se equivoca, su éxito se expandió a América Latina E incluso son conocidos en otros países del mundo donde ambos han recibido reconocimientos internacionales. El pasado 29 de junio del 2019 estuvieron presentes en el Zócalo de la Ciudad de México En el concierto para cerrar la marcha por el orgullo LGBT. Joaquín Bondoni sigue causando repercusión como un símbolo de la comunidad LGBT. El joven artista arrancó este 2020 imparable y suma muchos éxitos en su carrera artística. La estrella juvenil sorprendió a los fans al confirmar que en marzo protagonizará la obra de teatro Distorsión En la cual le dará relevancia a las enfermedades mentales. Además ya se dieron a conocer próximas fechas de su tour morado Que aún tiene algunas fechas programadas como parte del Puffer Tour con Emilio Osorio. El 8 de febrero estuvo en Lima, Perú. El 20 de febrero se espera que Joaquín Bondoni se presente en el Carnaval de Veracruz En compañía de Mario Bautista y su coestrella de Aristemo Dicho festival es considerado uno de los más alegres del mundo. El joven actor y cantante Joaquín Bondoni, quien actualmente tiene 16 años Se convirtió desde que tenía 15 años en la inspiración de muchos Al dar una importante visibilidad con su personaje y aún sigue marcando tendencias con su reciente nominación Estos premios lo entrega uno de los sitios LGBT más reconocidos e influyentes del mundo La votación cierra este 21 de febrero Estos premios son actualmente considerados uno de los premios que más resaltan lo mejor en medios de comunicación y cultura LGBTQ Por lo cual el famdome expresa su orgullo y admiración ante los logros que la estrella de Aristemo está consiguiendo Después de haber concluido el papel que lo lanzó a la fama ¿Y a ti qué te parece esta nominación que recibió Joaquín Bondoni? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Soy Carla, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!